Bueno, y nos vamos ahora de Acosta hasta Santa Ana, porque allí vive un joven que se dedica a rescatar una tradición usando la boñiga. Así como lo escuchó, y también le contamos que la usa para cocinar. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Usa la boñiga para cocinar? Bueno, pues vamos a conocer esta que es la historia de Ayal, el hacedor de hornos. Hijo de puña picada de leña, qué calor y qué hambre me agarró, qué ganas de comerme así con una pizzita hecha a la leña, un horno de barro así como las hacían antes. Creo que, hey, ¿por qué no? ¿Me puedo hacer bueno yo? Y tengo barro, tengo arena, agua, todo lo que ocupo. Voy a mandarme a ver cómo me queda. ¡Gracias! Ve, así se hace, con los pies descalzos, en la tierra, con el barro, la arena. Y mi nombre es Ayal Bryant, llevo cinco años de estar haciendo hornos de barro tradicionales. Mucho gusto. Ayal tiene 31 años. Es ingeniero en diseño industrial, pero hace un lustro. Se dedica a hacer hornos de barro para conservar una tradición que aprendió de su abuela. A diferencia de los hornos tradicionales, Ayal les pone a todos los que hace un termómetro para regular la temperatura de cada uno de ellos. Mi abuela se dedicó mucho a restaurar casas de adobe aquí en Escazú y en Santana. Entonces, yo siempre estaba así, muy encantado en la idea de trabajar con el barro. Desde niño lo pisoteaba, así. Y el interés mío de los hornos de barro es que puedo, son muy útiles. O sea, a mí me encanta cocinar. Entonces, la combinación del barro para un fin práctico, que es la cocina, la comida. Tarda hasta un mes haciendo cada horno. Y en todos, utiliza la boñiga como material indispensable. Este es un acabado especial, una receta a mi abuelo, que fue el que me enseñó que es una mezcla de cal y boñiga. Que le da un color espectacular, clarito. Y le resiste mucho a la humedad y al paso del tiempo. Esto prácticamente es para toda la vida. Hasta el momento ya tiene 15 hornos hechos en todo el país. Pero más allá de la cantidad, para este joven lo importante es mantener y conservar una tradición que hace que la comida tenga un sabor especial. Bueno, pues ya saben, cada vez que se comen algo así, hecho en horno de barro, o que tenga ese saborcito único a humo, acuérdense de lo importante que es la concentración de las tradiciones. Y esto es un ejemplo delicioso de lo importante que es. Muchas gracias. 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 Gracias.